La Pinta de Malo Las huecas que hago son la señal Que esta noche me amanecerá Distinguido porque me gusta tomar En cara de mal yaco saben que yo no me aplaco Y en la ola me conocen como el blanco Ando pasando un buen rato La piedrita al zapato Que lo a gusto no lo aguanto Un pavojo que anda aquí también El de la verde con Pajose El de un sombrinca y un choliba andalecer Si yo les cuento momentos Ya vi un mal tiempo Que no pueden entender La vida es dura no miento Ya lo comprobé Y no es que me queje de la vida que maneje Doy consejos pa' que nadie se apendeje El número de la suerte Después del doce va el trece Y me ayuda algunas veces Voy pa' la calle de donde soy No me avergüenzo porque yo voy Hacia adelante desde ayer hasta hoy Ando un marihuana que siempre miro Rolando muy seguido Nos miran en relajados Se nos da a las cuatro veinte Y se relaja el ambiente Entre el humo y rama verde La cosa nuestra viene a tocar Y que no falte mi compa o mar Me le arrelajco No vamos a ir de más Puro pa' arriba Que siga Vamos pa' la cima Y no vamos a caer Ando contento Y por eso me va a amanecer Llegamos pariente La cara de maníaco Su compa Omar Ruiz Al millón